Padre IDI.com presenta El Año Josefino 15 de Marzo Cuatro maneras en la mística unión Esta unión en San José Además de estas cinco especies y diferencias de unión consideran los mismos teólogos cuatro partes de ella según cuatro maneras de potencias que se pueden unir La primera es la unión de la sola voluntad cuando ella está rendida del todo a la voluntad de Dios No obstante, que el entendimiento ante distraído y lleno de pensamientos contrarios y el apetito esté rebelde y ciego con las pasiones Y esta tal alma, aunque tiene dentro de sí tal guerra como la voluntad no da consentimiento a los apetitos está en estado de merecimiento no obstante, esta perturbación interior La segunda unión es la del entendimiento cuando después de unida la voluntad con el curso de la oración está ocupado en el conocimiento de Dios y de las obras de su servicio La tercera, cuando con la mortificación y ejercicios espirituales el apetito y la imaginación están unidos con Cristo habiendo ya cesado los pensamientos que suelen distraer y los movimientos de las pasiones que inquietan y todos los gustos e imaginaciones están puestos en Cristo y para Cristo A esta unión pocas almas llegan y según en ella estuvieran juntas con las otras dos uniones se goza de este mundo de una vida celestial cual tendrían algunos de los padres del yermo La cuarta unión es el cuerpo y esta no se halló en criatura alguna sino en el cuerpo de Cristo pero de las demás uniones suelen hacer un no se que en el cuerpo que está de tan buen humor pues parece que los mismos pies se levantan para dar pasos en servicio de Dios y las manos no reciben cansancio en el orar y el corazón da saltos para irse con Cristo y mientras mayor fuere la caridad del alma más unida está la voluntad entendimiento y apetitos Primer dolor y gozo Oh virginal esposo de María Santísima Glorioso San José Así como fue grande la angustia de vuestro purísimo corazón en la perplejidad de abandonar a vuestra inmaculada esposa Así fue también grande la alegría cuando el ángel os reveló el misterio inefable de la encarnación Por este vivo dolor y por esta alegría os suplicamos que nos consoléis ahora con el gozo de una santa vida y al fin de ella con el gozo de morir santamente con Jesús y María Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén que el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad Amén Feliz día para todos Amén 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 Gracias por ver el video